En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Muy buenos días, bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno en esta mañana, nuevamente con todos ustedes en este programazo, el Evangelio en su casa. Bendiciones para ti, Hilda Guzmán, María Soriano, bendiciones, muy buenos días, que esa gracia del Señor llegue a sus vidas, a sus corazones, a sus hogares. Carmen Mercedes, muy buenos días, Hilda Guzmán, Josie Josefina Prandi Bautista, Raquel La Rosa, bendiciones, Clarissa Rodríguez, Chami García, Sonia Martínez, bendiciones, Lourdes Contrera, Dios te bendiga siempre, Ángela Tabare, bendiciones, Ambiori Tavera Gómez, Dios te bendiga siempre, a ti, a todos los tuyos, en esta mañana, nuevamente, hoy doce, doce de julio, Salvador, a María, buenos días, Natividad Javier, a Marfi Núñez, María Páez Cruz, Ángela Arias, María Acevedo, bendiciones, Natividad Javier, bendiciones para ti, todos los tuyos, eh, le estamos, eh, ante, bueno, eh, buenos días para ti, Rosa Rodríguez, Catalina Sosa, Camilo, muy buenos días, bendiciones, en esta mañana, vamos a escuchar el, el santo del día hoy, maybe, maybe, buenos días, el santo del día, San Luis Martín, y Santa Cecilia, Guerrín, matrimonio cristianos, padre de nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente, entre las otras cinco hijas, Santa Teresita del niño Jesús, ambos llevaron una intensa vida espiritual, asistían a misa diaria, oraban en forma personal y comunitaria, se confesaban con frecuencia, y participaban en las actividades parroquiales, canonizados, el dieciocho de octubre, de dos mil quince, por el Papa Francisco, fíjense ustedes, esto es una canonización reciente, de estos dos santos, Luis Martín y Santa Cecilia, eh, eh, papá de Santa Teresita del niño Jesús, eh, eh, interesante ver esta historia de esta pareja que se hizo santa, así que, los matrimonios pueden ser santos también, los matrimonios pueden ser santos, claro, un poquito más difícil que vivir solo, porque no es lo mismo estar solo, que estar acompañado, porque tú tienes que cargar, tú tienes que cargar con, con tu compañero, tu compañera, y no es fácil, así que, les animo, les animo a que consigan la santidad, y consigan muchos méritos en el reino de los cielos, vamos a escuchar este evangelio de hoy, tomado de, de Mateo, capítulo once, versículo veinte al veinticuatro, escuchemos este evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, en aquel tiempo, se puso Jesús a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido, les decía, hay de ti Corazain, hay de ti Bexayda, porque si en Tiro y en Sidón, se hubieran realizado los milagros, que se han hecho en ustedes, hace tiempo, que se hubieran, que hubieran hecho penitencia, cubierta de sallar y de ceniza, pero yo les aseguro, que el día del juicio, será menos riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes, y tú, Cafarnaún, crees que serás, escumbrada hasta el cielo, no, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma, se hubieran realizado los milagros, que en ti se han hecho, quizás estaría en pie, hasta el día de hoy, pero yo te digo, que será menos riguroso, el día del juicio, para Sodoma, que para ti, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, bueno, es interesante ver, lo que el Señor le dice, a estas dos ciudades, Tiro y Sidón, digo, Corazain y Bexayda, y Cafarnaún, es interesante ver, lo que el Señor, le ha dicho, porque no se han convertido, miren ustedes, hay muchas ciudades, hay muchas ciudades, o muchas comunidades, donde se predica mucho el evangelio, se predica mucho el evangelio, y se le anuncia, hay comunidades que son más, han tenido más dichas que otras, porque hay otras ciudades, hay otras comunidades, que no se predica tanto, hay comunidades parroquiales, donde se predica más que en otras, o se hacen más actividades que otras, y a pesar de que se hacen más actividades, bueno, hay unas que son maduras, hay otras que quizás no se hacen tantas actividades, y la gente se convierte más fácil, porque, porque, porque eso es también de acuerdo al lugar, de acuerdo al sitio, de acuerdo a la gente, de acuerdo a la gente, la gente muchas veces, hay que predicarle mucho, hay que llevarle el evangelio, hay que hablarle mucho, hay que hacer mucha penitencia, hay que hacer muchas, muchos retiros, para que la gente se convierta, porque la gente no está en convertirse hoy, la gente no está en, en hacer penitencia, bueno, aunque hay comunidades, aunque hay que, aunque hay familias, que no hay que predicarle mucho, porque de tradición, son muy, muy creyentes, de tradición, son muy, son muy accesibles, llevar el evangelio, y hay mucha gente que tiene mucho deseo, que se le lleve el evangelio, que se le predique el evangelio, hay mucha gente que usted lo ve, que están deseosos, yo admiro esas personas, que se levantan a las 3 de la mañana, a orar, a las 3 de la mañana, hay mucha gente que se levanta a las 3 de la mañana, a rezar, a orar, porque quieren llevar una vida santa, hay otros también, hay otros también, que tienen muchos deseos, que asisten a muchos retiros, y ustedes ven, bueno, uno ve a ese tipo de personas, como el deseo que tienen de convertirse, de cambiar de vida, pero hay otros que por más que uno les predique, por más que uno lleve el evangelio, llevan una vida somera, una vida superficial, superficial, superficial en la fe, y no quieren, no quieren mover un dedo, pues, el Señor reprende, estas ciudades, el Señor reprende, estas ciudades, por haber, por no haber convertirse, y miren ustedes entonces, lo que dice Jesús, lo que dice el Señor, compara estas ciudades, y le dice, hay de ti corazaín, hay de ti bexaida, porque si el tiro es y dos se hubieran, se hubieran hecho de los milagros que en ti se han hecho, hace tiempo que se hubieran convertido, entonces, sí, ustedes ven que hay personas que, por más milagros que se hagan en su familia, o se hagan en su comunidad, no hay forma, no hay forma de convertirse, porque tiene, porque tiene un corazón duro, porque tiene un pasado muy, muy fuerte, tiene un pasado muy fuerte, y hay muchas heridas en el corazón, le cuesta convertirse, le cuesta, le cuesta congregarse, porque hay mucha gente que está muy acostumbrado a, a parrandear, a hacer mucha parranda, y a estar en esto, en otro, pero nunca están en misa, nunca están en los retiros, y miren ustedes entonces, como el Señor dice, hay de ti corazaín, hay de ti bexaida, porque si en tiro es y dos se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran convertido, dice, cubiertas de sallar y de ceniza, hubieran hecho penitencia, la gente hoy día, la gente hoy día está en hacer penitencia, bueno, hay algunos sí que hacen penitencia, que hacen sacrificio, y con su sacrificio y penitencia logran llegar a la conversión, pero hay mucha gente que usted lo ve, que van a la misa buscando un milagro, buscando un milagro, y cuando encuentran, y cuando logran alcanzar ese milagro, ya no vuelven más a la misa, porque estaban buscando ese milagro, porque estaban buscando ese milagro, y no logran convertirse, no logran cambiar de vida, no, lo más importante no es el milagro, lo más importante es que el Señor toque el corazón, y que ese corazón cambie, cambie rotundamente, se convierta al Señor, porque, dice el Señor, no tenga miedo a los que matan el cuerpo, el cuerpo, pero no el alma, tengan más miedo a aquellos que matan cuerpo y alma, entonces, hay que tener en cuenta, y miren ustedes entonces, a Cafarnaú, lo que le dice el Señor, y tú Cafarnaú, ¿crees que serás entumbrada hasta el cielo? No, será precipitada al abismo, dice, serás llevada al infierno, al infierno, de una forma, el Señor le habla de forma dura, porque en Cafarnaú, la ciudad donde el Señor hizo más milagros, y donde el Señor iba constantemente, con frecuencia a predicar, sanó a tantos enfermos allí, y Cafarnaú no se convirtió, y Cafarnaú no hacía caso, hoy día Cafarnaú es una ciudad en ruina, en ruina, bueno, ya Cafarnaú desapareció, no está Cafarnaú, solamente está la ruina, y miren ustedes entonces, como el Señor predice, la destrucción de Cafarnaú, pero también dice, que Cafarnaú va a escalar al infierno, porque no se ha convertido, con los milagros que se han hecho, que difícil, que difícil ver, a tantas personas, familias enteras, que están perdidas, que van camino al infierno, que van camino al precipicio, al abismo, por su vida, por sus actitudes, por su forma de ser, porque no hacen caso a la palabra, porque no escuchan la palabra, hay que escuchar la palabra, y esa palabra de Dios, tiene que producir un cambio en nuestras vidas, un cambio en la familia, si tú proclamas, que Jesucristo es el Señor, y que Dios lo resucitó, al último día, entonces te salvará, tú y toda tu familia, ora a Dios, no te desespere, ten paciencia, Dios te lo pagará todo, Dios hará la obra, pero no puede desesperarte, no puede abandonar el camino, no puede cansarte, que esa gracia de Dios, que esa fortaleza de Dios, llegue a tu familia, para que tus hijos se conviertan, que necesitan conversión tus hijos, porque hay muchas madres, que están muy despreocupados, de sus hijos, y no están, no están, no le dedican tiempo a sus hijos, aquellas madres, que tienen sus hijos pequeños, dedíquenle tiempo a sus hijos, siéntense con ellos a rezar, a orar, para que se les haga más cómodo la vida, cuando estén más grandes, porque hay muchas madres, que son malos ejemplos para sus hijos, hay muchos padres, que son malos ejemplos, para sus hijos, y sus hijos cogen el camino del pecado, no así, hay que pedir a Dios, que dé la gracia de la conversión, porque a través del cambio de vida, entonces el Señor, llegarás al cielo, llegarás al cielo, así que no te preocupes, pedimos al Señor, que nos dé la gracia, de convertirnos, dando la gracia Señor, de convertirnos a ti de corazón, que esa palabra tuya, entre a mi corazón, entre a mi vida, y produzca un cambio en mi vida, Señor, bendice a las familias, y bendice a aquellos Señor, que están constantemente en sintonía, con este programa, bendito mi Dios, bendito mi Señor, comienza a sanar, comienza a liberar, Señor, así como tú sanaste, y liberaste a aquel leproso, levanta tanto que están en el suelo, que están caídos, Señor, bendice, convierte Señor, a todos aquellos Señor, que se han apartado de ti, y dale la gracia Señor, de vivir, porque muchas veces el camino es largo, el camino, y el camino hay muchos agotamientos, pero tú dando la gracia, y la fortaleza, para continuar hasta el final de nuestras vidas, oh Dios Santo, Dios de la gloria, porque tú eres un Dios de amor, que vives y reina, por los siglos de los siglos, amén. Miren hermanos, el próximo sábado, recuerden que todos los sábados, tenemos esa cita, en el monte de oración, haciendo el cenáculo, el cenáculo no a la Virgen María, y ya la gruta está bendecida, ahí está la imagen, de la Santísima Virgen María, también tenemos el retiro, el 24, el 24, así que, llévense algunas cositas, para cocinar la comida allá, la cocinar la comida allá, así que, ya ustedes saben, próximo 24, tendremos el retiro, de liberación, y sanación, así que no se nos pierda, ese retiro en el monte de oración, a partir de las 8 de la mañana, 8 de la mañana, ese gran retiro que tendremos, ahí en el monte de oración, Inmaculado Corazón de María, Refugio de las Salmas, y ya entonces, el otro retiro, 5, 6, 7, que es un retiro interno, ahí en el Santo Cero, el costo es 4 mil pesos, así que ya ustedes saben, el costo es 4 mil pesos, tendremos también, el retiro de sacrificio, ahí en Manhattan, la semana de sacrificio, del 22 al 28 de agosto, y el retiro, el 2, 3 y 4, de septiembre, ahí en la parroquia, a todos los santos, así que se suscríbanse, a este canal, suscríbanse a este canal, de YouTube, donde todos los domingos, tendremos el grupo de oración, a las 6 de la tarde, todos los domingos, en sintonía, ya estaremos orando, por todas aquellas personas, que pidan, así que ya ustedes saben, denle likes, a la campanita, que el Señor, esté con todos ustedes, que la bendición de Dios, todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que sientan sobre ustedes, y que marquen para siempre, Dios me lo bendiga mucho, lo quiero mucho, bendiciones, pase un feliz y santo día, bendiciones,